Regálame un momento solo para hablarte Ya se no me conoces vine a presentarme Y no se como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso Que estoy alucinando por tu amor No habia sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendria cien hijos Y que sean como tu Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tu Porque como tu no hay otra Con un beso de tu boca te juro Sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro que no se que me paso Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, de sueño despierto me ahogo en suspiros Ya les pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría en mi vida Tuya no me importa nadie más que tú, y sólo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor, ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Fuerte el aplauso para el compañero, para el querido compañero José Rianen En cada una de las imágenes a través de los años La figura de este luchador, de este trabajador Pura coherencia ideológica, amigos Los felicito, los queremos mucho José Compañeras, compañeros Hay dos razones por las que quería estar ahora Junto a todos ustedes, como tantos años Una, agradecerles a todos y a cada uno Las oraciones, los rezos, los pedidos Para que yo esté bien de salud Y eso es algo muy importante Y quiero agradecer el nombre de mi familia y el mío propio La segunda razón Es pedir un fuerte aplauso para esta comisión directiva Que la que está llevando a los destinos adelante Y la organización que organizó y preparó esta fiesta Y que demuestra que el movimiento real y su fuerza no está muerto, está vivo Y va a seguir vigente y estrella compañeras y compañeros dispuestos a luchar La FETERA La FETERA nació para construir un nuevo modelo Junto con la CTA Un nuevo modelo que tenga que ver con la democracia sindical Que tenga que ver con la autonomía Pero fundamentalmente que tenga que ver con la necesidad de representar cabalmente los intereses Y los derechos de la clase obrera Sea de la energía o de cualquier rama de la actividad Ese modelo sindical es el compromiso fundamental de la FETERA La unidad es el camino Pero es el camino en base a la libertad y democracia sindical Como decía Julio En base a la autonomía de los partidos políticos, de los patrones y del Estado No queremos hacer seguidismo de ningún candidato, de ningún partido Nosotros somos independientes de todo eso Y leales a nuestra clase Quiero agradecerles a cada uno de ustedes Compañeros y compañeras A los jubilados, a los jubiladas A los compañeros de los movimientos sociales Y a distintos compañeros de organizaciones sindicales Esa que nos ha garantizado la presencia de nuestra fiesta Para nosotros no es un hecho más Para nosotros es importante que ustedes estén presentes Queremos agradecerles Y sabemos que han hecho un esfuerzo al hombre Por garantizar su presencia aquí en Mar del Plata Muchísimas gracias Nosotros desde el MTL Hemos traído hoy un pequeño recuerdo Como muestra de nuestra admiración Nuestro cariño Nuestro respeto Gracias ¡Aplausos!